Los antibacterianos son decenas de sustancias químicas que se han usado desde hace mucho tiempo en jabones y otros productos de limpieza en la casa, porque se pensaba que podían prevenir infecciones comunes. El razonamiento era sencillo, si las bacterias causan infecciones y los antibacterianos matan bacterias, entonces matando las bacterias podemos prevenir las infecciones. Lamentablemente ese pensamiento no es cierto, la gran mayoría de bacterias no producen enfermedades y los estudios no han podido demostrar que el uso de antibacterianos disminuye la frecuencia de infecciones, explicó el doctor Elmer Huerta. De otro lado, estudios han demostrado que los antibacterianos contribuyen a la resistencia bacteriana, un hecho importante ahora que la humanidad se está quedando sin antibióticos efectivos y que los antibacterianos triclosan y el tricocarban interfieren con la producción y el funcionamiento de las hormonas en los seres humanos. Vicky Flores Valenzuela, directora de DIGEMIT, precisó que solo se pueden utilizar el triclosan y triclocarban como preservantes, más no como antibacterianos. La norma peruana señala que serán retirados del mercado los jabones y geles antibacterianos que contengan triclosan y triclocarban en mayor concentración de lo permitido por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas.